Los argentinos y es la hora de la buseca la italiana. Este guiso estofado, usted sabe que ya es un clásico. Uno dice buseca la italiana, pero ya está incorporado a la idiosincrasia argentina, por supuesto que sí. Es súper contundente. Vamos a empezar, como ya hemos hecho durante el corte, a saltear en un poquito de aceite una guarnición aromática con unos lindos pedacitos de zanahorias, con apio picado. Con apio picado, con cebolla y con ajo. Esto de base, esto de base. Entonces le das el tiempo a, sobre todo, el ajo, el apio y la cebolla para que se vayan no dorando, sino transparentando. Mientras tanto, y acordate que le estábamos dando atención de vez en cuando a nuestro guiso mixto con cerveza negra que ya casi casi está en condiciones. Lo revuelvo un poquito, pero vuelvo a esta buseca. Esta base aromática, entonces ya se siente el ajo, la cebolla, el apio y la zanahoria. Va a recibir chorizo. ¿Cómo le va, chorizo? Bienvenido. Bienvenido, chorizo. Carne de chorizo. Perdón, Cala, que tengo un adelanto, que tengo un adelanto para el domingo. A ver. El domingo tenemos embutidos, tenemos conservas, tenemos dulces. Vamos a aprender a hacer chorizo casero. Salame Quintero, lo que vos quieras. Qué grande. Este domingo a partir de las 2 de la tarde en la televisión pública. Exactamente. Porque todos somos cocineros argentinos. Qué grande. Una picadita. Qué bárbaro, querido. Bueno, entonces le vas poniendo el chorizo, lógicamente sin la vaina, sin la tripa, todo picadito. Y de todas maneras, también va a recibir un poco más de sabor con una pancetita picoteadita ahí. Entonces, ahí vos tenés la receta. Anotando. Anotalo. Esta es una receta clásica. Clásica, clásica. Absolutamente. Base aromática, el aceite, si es de oliva mejor, la cebolla, el apio, la zanahoria, el ajo, la panceta y el chorizo. Y ahí está. Y en este instante voy a ponerle un poquito de sal. Ten en cuenta que el chorizo ya tiene su salazón, pero de todas maneras, un poquito de sal le vamos a poner. Ahí está. Por otro lado, y clásico es de la buceca, el mondongo y los porotos. Así que los porotitos los tenés que tener en remojo ocho horas, le cambiás el agua un par de veces si querés. Y después de esa remojadita de ocho horas, te conviene darle un hervor de unos 15 minutitos a los porotos. Para que estén bien tiernos en el momento de ser incorporados a la buceca. Por otro lado, y lo mismo, el mondongo. Ya lo tenemos, el mondongo. ¡Ey, el mondongo! Bien blanquito, fíjate qué lindo, blanco, impecable, inmaculado. Lo cortás en tiritas y le das un hervor. El asunto es que vaya a parar adentro de la buceca ya súper tierno, súper tiernito. ¡Da fiesta, cara, da fiesta! ¡Vamos, vamos! Así que lo voy a revolver un poco y en este instante le voy a poner un toque diferencial. Porque ¿sabés cuál es el mejor jamón crudo? El de los calvos, que combina artesanía y tecnología para ser el mejor jamón crudo de la Argentina. Decídase por los calvos, porque con los calvos uno se tienta. Y además de este sabroso jamón crudo, los calvos elaboran el reconocido jamón serrano, el jamón cocido natural Mont Blanc, el carré de cerdo ahumado, la bondiola y el salame tipo milán y crespón, además de pancetas con cueros y saladas. Los calvos, una firma que desde hace 80 años ofrece los mejores fiambres del mercado. Por eso no se olvide que a la hora de elegir jamón crudo, el de los calvos, el de la marca 42. A la hora de elegir los calvos, porque uno se tienta. Y por supuesto que me tiento, viejo. ¿Cómo que no me voy a tentar con este jamón? ¡Coli, boli, boli! ¡Coli, 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 boli! Yo le voy a cortar unas rebanadas así, mira. Linda rebanada. ¡Ah, rebanadas de jamón crudo! ¡Mirá lo que sé! ¡Vamos, cala! ¡Vamos! ¡Qué bárbaro! Todo esto, este jamoncito que es ideal para todo tipo de combinación, lo voy a meter adentro de la preparación de la buceca y le va a dar un gusto diferencial realmente impresionante. Y lo que rinde un poquito de jamón en estas preparaciones, ¿no? Pero tal cual, vos le pones así, mira, este piccadeli. Sí, es puro sabor y al que le toca, le toca. Y se va a combinar con la guarnición aromática y va a ser parte de esta suculenta, suculenta buceca. Una vez entonces que hiciera todo el salteado con la panceta y con el jamón y con las verduras, ahora sí le vamos a incorporar los porotos. Acordate que fueron remojados durante 8 horas y después hervidos durante 15 minutos. Con esto va a estar perfectamente bien. Bien, aparte de los porotos ya previamente hervidos, vamos con el mondongo, el mondongo previamente hervido. Todo así, todo así. Y entonces vas a mezclar. Y la idea es que, por supuesto, el mondongo está súper tierno, ya fue hervido, blanco e inmaculado. Se vaya cocinando y sobre todo los porotos y toda esta preparación, bien italiana, necesita líquido como todo guiso. Así que le vamos a poner caldo, bastante caldo. El plato preferido de Rafaela Carrá. Ah, sí. Muy bien. Pronto, Rafaela. Pronto, Rafaela. Vamos a poner un poco de vino rosso. Vino tintillo. Antes de San Remo, ¿sabes cómo se comía la buceca? Qué grande, se iba nadando por Portofino, sí. En pleno invierno. En pleno invierno. Mira, vamos con el tomate y esto te levanta la vida, el espíritu. La vida, cala. Le vamos a poner un buen picante, un buen ají molido, alguna hojita de laurel. Cuatro, cinco, seis. Y la vamos a seguir después del corte, porque todos somos tonteros argentinos. Ya volvemos después del cortecito y seguimos con la buceca. Dale.